Y acá vamos a morar, siempre Te he contado las paredes Y ahora que anduve en el norte Andabas requechada Que traías tú, minifalda Y cabellera dorada Que andabas de baile en baile Todita irrespetuada Malaya estima la suerte Apenas me alegro un poco Y luego enseñas el pobre Tanto le muero a la hilacha Al no tener vientes porme Mientras yo ando de alambrado Queriendo salir de pobre Eso sí, cuando te enteres Que traigo y niñente verde Me besarás como mudas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Eso sí, cuando te enteres Que traigo y niñente verde Me besarás como mudas Y me dirás que me quieres Porque yo sé que el dinero Es el que siempre prefiere Que traigo y niñente verde Que traigo y niñente verde